Como parte del impulso y el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura a todos sus programas y actividades en el estado de Sinaloa, yo inicio el curso integral de verano 2014 jugando con las artes para todos los niños y niñas que deseen participar, las actividades se desarrollarán en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario. Entre las actividades a realizarse en estos cursos de verano están las clases de danza, teatro y música, talleres en los que los niños podrán aprender y desarrollar aptitudes físicas y un amplio desarrollo creativo. Estos cursos de verano tienen doble función, una es promover la cultura en la niñez y al mismo tiempo aprovechar el tiempo libre por el receso escolar. El curso integral de verano jugando con las artes se desarrolla con el objetivo de estimular la creatividad de los niños al tener contacto directo con las diferentes artes de una manera lúdica. Un rasgo distintivo de este enfoque es la formación interdisciplinaria cuyo fin es lograr una formación más amplia acorde con las características del arte y del mundo contemporáneo. Asistió a la directora general del Instituto Sinaloense de la Cultura, quien estuvo acompañada por Carlos Morales, director de formación y capacitación, Patricia Tirado, directora de difusión y promoción, así como de María Dolores Espinosa, directora de administración del ICIC, y los maestros Janitziaparra, Gustavo Enríquez, Ana Ruth Soto Armas y Miguel Bernal Niebla, en donde además se entregaron las playeras de dicho curso. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.